La aproximación al libro normalmente viene desde la literatura. Entonces es verdad que para mí mi aproximación es primero como libro objeto, como volumen, luego voy igual a la tipografía, voy a las ilustraciones y luego va el texto para mí al final. Y es verdad que la mayoría de las personas que se mueven en este mundo vienen más por la parte de la literatura. Entonces a mí por eso me fascina esa parte volumétrica que va hasta los libros pop-up, los libros toquelados, ahora os enseño. Entonces veo que desde ahí, para las personas de letras, el trabajar y hacer talleres, porque muchas veces igual cuando trabajan en un cole o las profes o en las bibliotecas, es como, no, no, a mí no me hables de volumen, de cortar, que haga al revés, porque normalmente no tienen esa... Entonces sí que es verdad que desde ahí sí que creo que aporto el poder ver esa construcción, esas arquitecturas de papel en los talleres. Buenos días, Elena. Hoy tenemos a Elena de Talleres con un motivo muy especial, que es el Día del Libro, que es el material del trabajo con el que ella trabaja. Trabaja con el libro, el libro objeto y todas las historias que estos albergan. Utiliza los libros de forma narrativa y visual y sirven como hilo conductor de sus talleres, para desarrollar la creatividad conectándolas con otras muchas artes. Este no es el formato habitual al que está acostumbrada, sino que estaríamos en el suelo, en disposición horizontal, rodeadas de niños y niñas dispuestas a leer, disfrutar, colaborar y compartir. Pero bueno, Café en Mano, agradecemos que hayas aceptado este Arquicafé para conocerte algo mejor. Estás por ahí bien también con tu café, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Buongiorno. Perfecto, pues empezamos. Bueno, el café, vamos a tomar un café como se toma aquí, ¿no? Que yo aprendí a tomar café en Roma, y allí por eso siempre tomo Ristretto, un espresso, y nada, allí cuando tú dices, vamos a tomar un café, vas, llegas a la cafetería, un café, y tú ahí buscando sitio para sentarte, y los italianos, las italianas hacen, ya está. O sea, ir a tomar un café, sí ir a tomar un café. Bueno, en este caso es café conversación, así que va a ser un poquito más distendido y más largo. Vale. Ay, qué bonito, me has contado muy bonita, así como me has puesto, me he encantado. Gracias. Me encantó de coincidir contigo porque creo que tú también te rodeas de peques. Así es. Y haces cosas de estas por el suelo y te enredas. Así es, también mi espacio de trabajo suele ser el suelo. Bueno, tu formación es como arquitecta, pero ¿cómo nace de talleres? ¿Cuál es el detonante que impulsa esta iniciativa? O si no hay un detonante, o sea, ¿cómo pasas de los libros a los planos, de los planos a los libros? Cuéntanos un poco, ¿cómo nace de talleres? Vale. Bueno, pues de talleres, así como de talleres, yo creo que nace en el momento que empiezo, empieza a ser profesional, ¿no? Que ahí ya hay... Le pones un nombre, ¿no? Sí, o sea, es profesional que empieza a haber ya ahí parte de negocio. Porque claro, de talleres ahora es el modo de vida. Ya hace unos años. Vale, pero es verdad que de talleres viene desde el principio. O sea, que hay un montón de cosas que al principio no eres consciente, pero que están ahí. Bueno, de talleres va cambiando. Va cambiando en función de un poco lo que pasa. Pero bueno, hay cosas como que se van quedando y cada vez tienen más presencia o son parte de esa identidad. Como el libro, el libro como objeto. Me he cogido aquí un montón, ¿eh? He hecho ahí... Tienes acompañada, ¿no? Para poder compartir. Que me lo esperaba. Sí, 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 porque me parece que es como importante. Bueno, para mí es emoción. O sea, hay publicaciones y libros que son terrenos en las manos. Jugar con ellos, tocarlos. Y bueno, ahora ya que con detalleres los comparto y con ellos además surge un montón de aprendizajes, pues ya eso es la bomba. Bueno, en realidad hace... A ver, de pequeño, de pequeño, de chiqui tenía libros en casa. Mi ama se preocupaba por comprarme libros. Pero para mí los que tenía era como lo normal. Piensas que como todo el mundo. Pero esa era de mayor que sí me he dado cuenta que ella sí que elegía. O sea, sí que los libros que llegaban a casa, los cuentos no eran... No eran el uso, ¿no? No, o sea, que sí que tenía cosas especiales. Vale, como buena arquitecta hice Erasmus. Y como muchas arquitectas en Italia... Una servidora también. Y además me tocó Roma. Y bueno, pues la verdad es que estuve un año de Erasmus, un segundo año de Erasmus, un tercer año de beca Leonardo, con lo cual, pues bueno, también esa parte de esos años en Italia, pues es una base también de detalleres. Y tenía un amigo, librero, que trabajaba los domingos. Era un poco pringadete porque era una librería que abría los domingos y él tocaba trabajar los domingos. Entonces los domingos yo me iba al mercado de Porta Portese y después de adquirir a Mille Lire pues alguna camisa con dibujos estafalarios o algún... Pues iba a buscarle a la librería y yo le enseñaba mis artículos conseguidos extraños en el mercado y él me solía presentar un libro. Y a veces igual me tapaba los ojos y me ponía en la mano y me decía, toca, ¿de qué color crees que es? Y nada, ahí me picó y empecé a descubrir, pues eso, Bruno Munari, Rodari, Enzo, Yenameri, bueno, pues... Empecé emocionando con el libro y desde entonces he coleccionado libros, o sea, siempre que me he ido de viaje, para aquí y para allí, siempre he cogido libros. Y yo los tenía, vale, eso por un lado, años y años. Pues ya de arquitecta, de arquitecta ya mayor, empecé a hacer un voluntariado con niños y niñas en entornos de riesgos de exclusión. Y era un acompañamiento, en realidad, de hábitos de higiene, de alimentación, de... Luego era apoyo escolar y luego había una parte que era de juego, una parte en estas sesiones de juego. Y allí empecé a observar cómo dibujaban, que hacían todo tipo dibujos, mangas, se copiaban. Y yo ahí empezaba a chirriar aquello y decidí, no sé cómo empezar a mover aquello. Y empecé a compartir libros y proponer acciones. Y allí empezaron mis dinámicas. Iba probando, era el momento de la semana, era ir allí, porque flipaba con los niños y niñas. Era una cosa, bueno, loca. Y allí empecé a descubrir, pues eso, que esto funcionaba además. Tenía gancho, ¿no? Que a todos les... Sí, que ahí había. Y bueno, ya me he perdido un poco. Bueno, vale. Nada, ahí estuve varios años, pero yo una amiga que tenía un choco, un espacio de juego, pues quería hacer... Un día me dijo, ¿por qué no te vienes aquí y propones algo para un cumple? Nada, luego en la librería de Azcuna Centro A, que traían estos libros especiales, siempre me regalaba con ellos y ellas a charlar. Y también, ¿por qué lo haces? Y bueno, pues así empecé poco a poco, bibliotecas. Y bueno, sí que es verdad que hay un cambio, que es el de... Yo no he sido de redes sociales, no tenía ni Facebook, ni tenía nada. Y sí que es verdad que una clienta me decía, a ver, es que esto tienes que compartir, lo tenemos que hacer. Y yo ni caso. Y un día que fui ahí a trabajar a Sopa, en la Alhóndiga, me dice, Elena, te he abierto una cuenta de Facebook, esta es tu clave, te he puesto una foto que había por ahí de un taller, tú verás lo que haces. Y fue como... Ya lanzada al vacío. Pero, ¿esto qué? Y nada, ahora hoy en día, y bueno, pues con el Instagram, pues es una pasada, ¿no? Porque he descubierto un montón de mundos, conectas con las personas que también están interesadas en esto y también hay mucho trabajo. Me sale mucho trabajo a través también de... La cosa es que estos libros que yo coleccionaba así, cada vez que me iba de viaje, cada vez que me iba de viaje, librerías de museos, asaltaba ahí con todo el material. Y entonces empecé a tener... Y eso y en Instagram, pues eso, ahora comparto, comparto mucho, mucho libros. Soy una... Sí, luego vamos a hablar de libros que compartes. Entonces, bueno, ahí ya lanzada al vacío con las propuestas de talleres y libros, podríamos decir que sería el inicio, ¿no? Un poco de talleres. Eso es, que compaginaba con mi trabajo de arquitecta, pero bueno, cada vez una cosa, pues combinaba las dos cosas, ¿no? Al final era como un ocio pagado al principio de talleres, porque yo disfrutaba de hacer todos estos talleres y nada, hasta que al final ha sido... La balanza se inclinó. Y llega la pandemia, y llega la pandemia, pero bueno. Bueno, bueno. Vale, actualmente llevas casi unos 10 años de actividad trabajando en lugares muy singulares, como has comentado, pues en librerías, en museos, en festivales, en colegios de arquitectos. Cuéntanos, ¿cuéntanos algún lugar, el más sorprendente, donde hayas hecho un taller o alguno que te haya gustado especialmente? A ver, pues no... Así en concreto no sabía decir, pero sí que me gustaría decir que para mí es súper importante el lugar donde se van a hacer los talleres. Y como normalmente cada taller es específico para una necesidad o una exposición o un... Y el espacio, sí que me gusta mucho sacar chicha a los espacios. Y muchas veces igual es... Cuando igual voy a un cole y te dicen, no, pues esto aquí va, esto aquí... No, no, déjame ver, a ver eso que dices que no, que ahí no. Y no, que a veces es sacar chichas a un lugar que no se suele usar o darle la vuelta o aprovechar, intervenir ese espacio. Eso sí que, o sea, esa parte arquitectónica me gusta mucho, me gusta mucho y que sea en un lugar diferente o que no suelen hacer. A ver, ¿algún lugar así especial? Bueno, tenemos la verdad es que el taller de Bruno Munori de dibujar un árbol, que es uno de nuestros talleres que han tenido como más presencia, que han solicitado. Claro, siempre hemos hecho ese montaje de árboles gigantes que luego queremos fotografiar desde arriba, ¿no? Todos tumbados y hacer estas... Y entonces a veces ha sido complicado... Encontrar un espacio, ¿no? Para vecinos, a vecinas, para sacar la foto o pedir permiso a no sé quién o... Y sí, no sé, es que mucho en la calle, nos gusta trabajar mucho en la calle y al final eso siempre da. Pero un sitio así, así, bueno, si me viene ya... Bueno, no te preocupes, si te asalta durante la conversación nos comentas. Bueno, aparte de libros, como tú comentabas, en tus talleres hay mucha arquitectura y dentro de tu biblioteca personal de libros es una selección muy cuidada. Como comentabas, los compartes a través de Instagram y todos tienen una sensibilidad especial por el diseño gráfico. ¿Cuándo nace esta colección? ¿O en qué momento te das cuenta que tienes una colección de libros? Y ya nos has dicho que vienes acompañada de algunos de ellos, así que si nos puedes enseñar alguno especial, porque sabemos que tienes libros acordeón, de pop-up, libro-álbum... Coméntanos un poco ese tipo de libros que son los que te apasionan y bueno, si tienes por ahí algún ejemplo. Sí, mira, sí que quería contaros que es verdad que como la aproximación al libro normalmente viene desde la literatura. Entonces es verdad que para mí mi aproximación es primero como libro-objeto, como volumen, luego voy igual a la tipografía, voy a las ilustraciones y luego va el texto para mí al final. Y es verdad que la mayoría de las personas que se mueven en este mundo vienen más por la parte de la literatura. Entonces, a mí por eso me fascina esa parte volumétrica que va hasta los libros pop-up, los libros toquelados, ahora os enseño. Entonces veo que desde ahí, para las personas de letras, el trabajar y hacer talleres, porque muchas veces igual cuando trabajan en un cole o las profes o en las bibliotecas, a mí no me hables de volumen, de cortar, que hago al revés, porque normalmente no tienen esa... Entonces sí que es verdad que desde ahí sí que creo que aporto el poder ver esa construcción, esas arquitecturas de papel en los talleres. Y bueno, aquí hay uno, por ejemplo, que es súper sencillo, de nuestra amiga Imapla, que es súper sencillo, que se llama Los colores hablan, y son siete libritos en los que, si os dais cuenta, mira, voy a ir a qué dice naranja, ¿vale? ¿Qué dice naranja? Aquí tenemos una boca. Ya veis que aquí vuelve, sigue. ¿Qué dice naranja? Aquí tenemos alguna pista más. Amparo, ¿te lo sabes o sabrías quién es qué dice naranja? Vamos a ver, naranja dice glu glu. ¿Ya os adiviné quién es? Un pez. Y ya veis que aquí la boca se repite tres veces cada vez de diferente tamaño, ¿no? Entonces este gesto, que es un gesto pop-up mínimo, pues es verdad que a las personas en general les cuesta mucho poder hacerla, ¿no? Entonces el poder con un papel, con unas tijeras y con esos trucos, ¿no? De visión espacial que nosotras tenemos y transmitir, pues es muy divertido. Es muy divertido y es algo que luego te anima a decir, Iba, si no es tan complicado, ¿no? Entonces sí que me gusta mucho jugar esa parte y transmitirla para ver que no pasa nada. Claro, eso sí, yo ahí tengo mis trucos de, bueno, doblamos, metemos los cuellos de la camisa, ahora nos vamos de fiesta, los sacamos fuera, doblamos. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, este es uno... Y luego, por ejemplo, cosas también, pues eso, ¿no? De ciencias, de geometrías, de matemáticas. Y aquí hay otro que se llama Dos ojos. Y lo tiene, está también en el zorro rojo, pero está ya agotado en castellano. Y que este ya es el de Troquelaus, ¿no? Entonces, pues cosas tan sencillas como... Ahí voy, ¿eh? Mira, ya veis aquí, aquí tenemos un montón de círculos. Vale, y aquí es un troquel de círculos. Vale, entonces, si juntamos círculos con círculos, aquí el troquelado, vale, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Entonces, estos son como cosas mágicas que luego podemos experimentar. También está aquí la flor. Por ejemplo, aquí, ¿cómo hacemos, no? También las gotas de lluvia. Tic. Las lágrimas, lo que queremos. A mí me parece maravilloso, ¿eh? Tienes que abrir tu propia biblioteca también para que podamos disfrutar, no solo por Instagram, sino también tocarlo. Porque los talleres que haces son a partir de tres añitos, pero con adultos, ¿has hecho algún taller? Mira, a ver, yo me he dado cuenta, me he dado cuenta que desde, o sea, que la aproximación al libro, eso no tiene edad. Entonces, cuando es un libro objeto así, y me chiflan, o sea, hasta desde dos, desde tres, ¿no? Con este juego, este poder hacer. Y sí que es verdad que las herramientas que utilizamos en detalles, porque en nuestros talleres muchas veces es acción con diferentes herramientas expresar, ¿no? Para que cada una vea cómo se siente más cómoda. Entonces, también tenemos una colección potente de libros sin palabras. Y cosas como este, que este quería enseñaros también, de Marión Batallé, que es una crack. Y este es, habla de que todos los números están hechos con el círculo y la raya, ¿no? Entonces, es que esto es muy mágico, porque fijaros aquí, círculo, dos rayas torcidas y se convierte el número, dos, dos. Entonces, vale, luego, pues así van todos los números, ¿no? Los imagináis, barra, barra, círculo, vale. Y esto, tú a los de tres años, también a las personas adultas, les damos círculos y rectángulos, amarillos, por ejemplo, las gómez, que eso es súper importante en esos talleres también, casi como un libro, y se ponen a escribir o a escribir números o... Y es que no hay ningún peque que te haya dicho, no, yo no sé o yo no puedo. O sea, es que en los talleres cuando llegas y dice, pon tu nombre, igual te mira el Aita o la ama, diciendo, que no sabe escribir y tú, y ningún niño, o sea, te hace una flor y dice, toma, esta soy yo. Entonces, creo que, bueno, eso lo comprobamos día a día. Entonces, es esa... Entonces, en realidad, ahora nuestro público, casi todo es familiar y chiquis, pero nos chifla hacer con personas adultas, y hemos hecho. Así que si alguien nos oye por ahí y quiere que trabajemos desde aquí, desde esta parte de niño, creatividad... Con el niño que todos llevamos dentro. Sí, chifla. Voy con uno de, por ejemplo, uno de sin palabras, para que veáis que... Bueno, este clásico, que ya conoceréis. Entonces, lo que nos pasa es que con estos libros ahora, de cada libro, se nos ocurren un montón de actividades, ¿no? Entonces, este, que es un clásico del globito rojo, que empieza a crecer, sale volando... Algo pasa, no sé si se ve bien la línea... Vale, uy, esto empieza y se ha convertido en una manzana, que luego se hace... Cae, soca contra el suelo y... Alejo, mariposa. Bueno, que nada, es un círculo rojo y unas tijeras y empezamos a transformar y a deshacer y todo lo que pasa, ¿no? O sea, que es muy fácil, que es muy fácil. Para tus talleres siempre sueles llevar varios libros, ¿no? Que para dejar fluir la creatividad, para tantear un poco los intereses del grupo, para adaptarte, permitir lo inesperado, ¿no? De los participantes, pero bueno, para inesperada esta pandemia y sabemos que tienes muy buena capacidad de adaptación, que es una muy buena virtud, y el virus no te ha frenado y sigues a tope con actividades, talleres... Cuéntanos un poco, ¿cómo te has tenido que adaptar a los talleres y cómo son ahora? Porque sigue habiendo... Bueno, a ver, otro reto, otro reto y otro aprendizaje. O sea, es verdad que en los talleres, al final, casi siempre no sabes el grupo de personas que va a haber, no sabes la energía que va a haber en un taller. Entonces, antes de la pandemia, es verdad que hay veces que, ¿no? Una lleva ahí su plan para hacer esto, 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 y luego de repente en el taller, ¿no? Pues yo qué sé, hay alguien que está súper activo y que bloquea todo, o hay veces que hay una concentración absoluta. Entonces, sí que es verdad que llevamos varios planes y sabiendo que hay cosas que sí van a pasar, sí o sí, pero otras no. Y además es que es guay, o sea, porque a veces de repente surge otra dirección y de repente con el material que tenemos se puede ir o se puede llegar. Y eso sí que nos ha dado que cuanto más preparado, ¿no? Llevas el taller, al final, en el momento del taller es importante poder estar en esa escucha del ritmo del taller, de ese volumen, ¿no? Que no decaiga, que no baja y de poder además adaptar, ¿no? Sí, a veces con un mismo planteamiento depende del grupo, funciona, fluye, salen unas cosas o salen otras, ¿no? Entonces eso es importante. También por eso muchas veces físicamente nos movemos entre acción y acción o no. Vale, entonces, pandemia, llega la pandemia. Uf, sí, claro, luego la parte personal de cómo lo vive cada una, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que teníamos además justo, no sé si nos confinaron un viernes, la primera primera, ¿eh? Y ese sábado teníamos un tallerazo en la sala Recalde con la obra de Cristina García Rodero, la fotógrafa, una exposición que era con la boca abierta, en la que íbamos a colaborar con una soprano y llevábamos antifaces que ella iba a emitir, como iba a cantar tres cosas diferentes sobre tres fotos y luego teníamos que adivinar, a ver, a cuál se refería en función de la voz, bueno, era una cosa como guau, que bueno. Muy especial. Nada, nada, no se podía con este y además de la soprano. Bueno, la cosa es que responsables de educación de los diferentes departamentos, de las clientes con las que, los clientes que trabajamos, pues bueno, ahí viendo la situación, pues ver cómo no perder el hilo con las familias, cómo hacer, ¿no? Entonces la primera acción que fue algo como online, bueno, en redes fue un kit, unas píldoras para hacer con la sala Recalde y bueno, poco a poco, pero sí que debo decirte Amparo que yo el formato, el formato así como estamos ahora o cuando hemos hecho un congreso así, es que pierdes un montón de feedbacks, de matices y hemos hecho cosas pero yo no he acabado. No se conecta de la misma manera también desde mi punto de vista. Sí, sí, no sé, no sé, a ver, nunca se sabe qué va a pasar, pero bueno, estamos las dos aquí. Bueno, la cosa es que, pues eso, empiezan los aforos, cosas muy limitadas, cómo hacer y bueno, también es verdad que aquí ha sido una gozada conocernos todas y saber quién verdaderamente quería apostar por hacer cosas, asumir esos riesgos, ir probando, entonces ha sido todo muy poco. Porque claro, en realidad las sensibilidades de cada persona en este asunto cambian, ¿no? Sí, es muy personal y es delicado. Al lado de mis vecinas, yo era una escrupulosa porque estaba ahí como protegiéndome y para mi madre era como ¿qué haces tocando eso o qué? O sea, ¿no? Según con quién estabas, no puede ser que para aquí sea una... y por el otro lado. Entonces es verdad que sí que eso lo teníamos claro, que había que estar de la sensibilidad de las personas más vulnerables, ¿no? Y además es verdad que muchas personas, pues eso, pues por las situaciones no van al parque, ¿no? O que tienen críos o crías pequeñas, al final es difícil, ¿no? Entonces el ofertar este ocio en familia y con seguridad, pues ha tenido una demanda brutal. Claro, adaptación. Adaptación, pues para poder llegar al mismo número de gente con aforos, ¿cómo haces? Entonces ha sido pues todo plantear talleres express, ¿no? Talleres donde empiezas, pues antes si hacía un taller para 24 personas de dos horas, pues ahora son tres talleres de ocho personas cada taller, pues de 45 minutos, ¿no? Entonces hay que cambiar todo el chip. Y luego el tema de los kits individuales, que ahora yo estoy todo el día haciendo kits, comitas, rotuladores, cuarentenas, ¿no? Esto parece un bazar aquí de... Pero bueno, que ha habido modos. Y luego el tema de las distancias, ¿no? La mascarilla, pues con los... Es algo como que al principio es complicado, pero te das cuenta que hay esa necesidad de cuidarnos y que eso es lo primero ahora, ¿no? El poder mantener esas distancias, la limpieza, las... Porque tú llegas a un taller, empiezas a hacer y ya te relajas, no tenemos... ¿no? Y entonces ya quieres además ver lo que está haciendo el día al lado o... Entonces ahí hay que sacar un poco el bigote, estar ahí firme, pero bueno, salen cosas y la verdad es que yo desde el otoño estoy trabajando un montón y eso, pues aprendiendo, ¿no? Cada vez mirando, pues aquí esto, esto, otro, mejor aquí, mejor así. Y bueno, van saliendo cosas y hay cosas que... Una cosa positiva que hemos sacado de esto, claro, nosotros la mayoría de los talleres son en familia porque al final así las personas adultas pueden ver y mantener, ¿no? Las distancias porque al final con peques, pues eso de las distancias es complicado. Entonces, de repente, este aislamiento en el que están un padre y una hija, una madre, un hijo, porque antes estábamos más todos en grupo, se crean ahí una intimidad de trabajo, ¿no? Súper chulo. O sea, sí que hemos visto que hay familias que de repente se han descubierto ahí... Conecten entre ellos, ¿no? A través de los talleres. Claro, que antes era como más un barullo, estábamos también en familia, pero sí se crean unos espacios súper bonitos de respirar, ¿no? Porque somos pequeñitas, estamos... No sé si te he respondido, pero bueno, todo... Sí, sí, sí. Prueba, mira, los espacios, en cuanto se puede exterior, mañana vamos a un colegio a Santander, mañana vamos a un colegio, tres clases y vamos a hacer en el patio. Entonces, bueno, pues ya aprendes de todo. Para que el papel no se vuele, no sé qué. Si de repente ya hay... O sea, porque claro, en el exterior ya las cosas se... Qué bien, qué bien que se pueda continuar. Y bueno, también el libro durante esta pandemia para muchos nos ha servido de refugio, de compañía, de escape, así que qué bien. Y... ¿qué pasa cuando Elena deja los libros y los cuentos de lado? ¿Qué más cosas te gusta hacer? Cuéntanos algo más personal sobre ti. Buah, no se creas tú, ¿eh? Que tengo aquí porque... Siempre te acompañan los libros. No, pero al final sí que es verdad que como al final yo, no, ofrezco y trabajo ocio en familia, pues luego yo soy súper usuaria. O sea, yo luego ahí estoy enredando para aquí y para allá. Sí, vivo con un canijo de cinco años. Entonces, vamos, que para aburrirse una no... Pues que no te aburres. No tiene, no tiene, pero sí, a ver, es que no lo sé, pero como este trabajo me apasiona, es que lo llevo ahí, o sea que voy a no sé dónde y ya estoy metiéndome en una librería, ya estoy aquí, aquí está Expo, ya está. Y en realidad ahora cuando tengo tiempo libre, 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 bueno, al final el peque, pues tienes un espacio de desconexión, sí o sí, ¿no? Te defines como colaboradora y colaborativa. Cuéntanos un poco más sobre estas colaboraciones, el trabajo en equipo, el trabajo en red... Bueno, eso voy a confesar que eso ha hecho un poco así, 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 el mundo colaborativo... Bueno, yo hice mucha, mucha, mucha colaboración en los años de Erasmus, porque estaba en un grupo que se llamaba Atelier Angulant d'Arquitecture, así en francés, que era un grupo de estudiantes, pero que éramos de todo, había escultores, arquitectas, bueno, un poco de todo. Y hacíamos unos workshops por el mundo, por el mundo digo, porque hasta Alemania, hasta, bueno, sur de Sicilia profunda, bueno, por todo, por todo. Y ahí aprendí mucho, o sea, sí, lo que era colaboración, los procesos, vale. Cuando yo empecé con este voluntariado, vale, que hacía cosas, tenía, de repente vi que había arquitectas, grupos que se dedicaban a la educación y a la infancia, ¿no? Mis referentes, pues aquí donde estamos, Mouse House, sus amigos, Carlos y Anabel, y Zaramari, ¿no? Que están María, María y Gorka, y la verdad es que era como, guau, qué pasada, ¿no? Esto que hacen. Y poco a poco vimos que había varios, varios equipos, pues estaban los Teo, estaban las Tipi, bueno, había gente. Y yo iba como conociendo, preguntando, y me parecía gente como muy molona, digo, para la gente que se dedica a esto. Y entonces ahí sí que nos enredamos con Psiquiarc, con la finalidad de compartir metodologías, de compartir espacios, de... Luego también salió jugar, hicimos con la beca de tan cerca que a una, varias ciudades, y bueno, a mí personalmente me ha servido mucho, yo estaba ahí bastante picoteando, mezclando, haciendo eso como arquitectos, y para conocernos y saber, ¿no? La especialidad de cada colectivo. Pero es verdad que yo hubo un momento en el que dije, guau, hay mucho colectivo que hace cosas muy chulas, además, con arquitectura de educación. Por eso yo ahí hice un poco, bueno, voy a ir también por el libro, ¿no? La arquitectura está, pero no como igual lo principal. Luego también eso, también el Udantia, que es fantástico todo lo que ahí se mueve. Entonces, sí que me ha gustado siempre mucho mezclar diferentes artes y conocer, yo creo que haciendo cosas, eso, aprendes un montón. Entonces, tanto como con personas de danza, de músicos, hasta paisajista, bueno, me ha encantado, me ha encantado colaborar y probar. Y luego ya sabes lo que cada una hace. Es verdad que ahora, no soy tan, o sea, soy colaborativa, pero, porque ya todos los procesos de que todos y todas participamos en todas las fases, en todas las, es agotador y es. Entonces, ahora sí que soy más práctica. O sea, sí que colaboro, pero es como que yo llevo mi furgoneta, ¿vale? Y según el taller o la acción que tenga, pues igual necesito a alguien para ayudar a carga y descarga. Para eso voy a coger al forzudo, a la forzuda. O igual necesito a alguien con el MAPS que me guía. Entonces, ya sé quién. Y además de esa persona, de ese colectivo, voy a sacar lo que hace mejor, lo que es lo suyo. Yo no le voy a liar con las burocracias. Entonces, ahora, es verdad que mi modo de colaboración, después de haber me encantado mucho, ha cambiado. Y luego además son los tiempos y los plazos, pero siempre, siempre gana el colaborar y aprender de otras personas. Y es algo que estoy súper dispuesta y que tengo que combinar. ¿Qué ocurre con la pandemia? Que con la pandemia, claro, los procesos colaborativos se complican, ¿no? Ya por aforos, por número de personas. Entonces, ahora es verdad que eso está como en stand-by. Esa parte colaborativa que ahora me arreglo más. Sí que es verdad que tengo colaboradores. Por ejemplo, el sábado estaba yo en Torre Madariaga y estaba Irache, mi compañera Euskal Dunn, en el Museo Bellas Artes. O sea, tengo colaboraciones, pero eso, es para hacer la misma acción o en diferentes... Pero eso de generar esos nuevos proyectos, ahora está la cosa un poco más parada, pero... Bueno, eso me pone. Siempre gana. Luego, una curiosidad ya para ir acabando. ¿Cómo vas a celebrar el día del libro? Pero... Ay, va a sonar un poco así, pero es que para mí todos los días son... No lo dudo, no lo dudo. O sea que no, pero bueno, sí que puedo... No sé qué margen tenemos, pero tengo que abrirlo más para enseñar, ¿eh? De estos de pistas, de cosas fantásticas que se pueden hacer. Bueno, enseñanos alguno más si quieres. Venga, va. Mira, dos, ¿vale? Bueno, este que me parece fantástico, el tema del libro objeto, porque a mí me gusta sacar al libro, o sea, estos libros como el de la cinta, que tiene aquí el típico separador. Sí. Y bueno, me levanto para poderos enseñar más, ¿eh? Mira, aquí sería de nuestro café o nuestro té. Es como cae el té. Aquí sería el de la cometa. A ver, voy a darle un poco de forma de cometa. Mira, voy a enseñaros mi favorita. Esta es una pequeña serpiente, ¿la veis, no? Y aquí sería la cola del ratón. Claro, esto en un taller es una... Una pega... Una... El relámpago. Con una cuerda y a ver a cada uno que se le ocurre. Y aquí va mi favorito, que es el de... A ver si está aquí. Este, mirad, qué fantástico es el de la victoria. La cinta que se cae. Bueno, que estas cosas son fantásticas. Y... Ah, vale. Para terminar, porque esto es por un poco de arquitectas y arquitectos, ¿no? Bueno, llegará mucha gente, así que... Vale. Casas así. Es que este es muy... Es muy sexy, pero... Vale, con este acabamos. Cuéntanos, sí. Bueno, que yo también me he traído algún libro, ¿eh? Ahora me toca a mí. Bueno, pues no, es que os dejo con las ganas. Estos son todo tipo de casas, de lo más divertidas. Y al final, lo que me gusta es que te proponen que hagas tú tu casa, ¿vale? Que decidas tú tu casa. Enséñame, Amparo, ¿qué has traído tú? Sorpréndeme. Bueno, para finalizar, he traído una pequeña lectura para despedirnos. Es de Gianni Rodari. Te imagino que lo tienes más que visto y leído. Y para él, el lugar más feliz era Cerca de un libro. Entonces, he extraído un breve párrafo sobre lo que él pensaba para despedirnos y ya felicitar a todo el mundo el día del libro. Así que, si me permites, te lo leo. Gracias. Lo voy a adaptar un poco, ¿eh? Con su permiso. Pienso que los cuentos pueden ayudar a educar nuestra mente. El cuento es el lugar en el que habitan todas nuestras hipótesis. Un espacio para jugar, elucubrar y aprender. Puede darnos las claves para encontrar nuevos caminos, nuevas formas de entender la realidad. El cuento puede ayudar al niño a conocer el mundo. Y también puede ofrecerle las herramientas necesarias para desarrollar un pensamiento crítico. Las palabras importan, pero nadie conoce la palabra mágica. Debemos buscarla entre todos juntos. Todos los idiomas, con modestia, con pasión, con sinceridad, con imaginación. Tenemos que animar a los niños a participar en esta búsqueda. Y para convencerlos de que nos ayuden, nuestro mayor aliado será la risa. Nuestra capacidad de escribir historias que nos hagan reír. No hay nada más hermoso y sincero en este mundo que la risa de un niño. Si algún día todos los niños del mundo pudieran reírse juntos en completa libertad, sin excluir a ninguno, ese será un gran día. No es verdad. Por favor, unámonos para que ese día llegue pronto. Y nos despedimos como cuando te invité con un viva el libro, viva la arquitectura y viva la creatividad. Bueno, Elena, muchísimas gracias. En esas estamos. Gracias a ti, Amparo. En esas estamos. Y nada, nos vemos en el futuro, ¿no? Así es. Esperemos que pronto nos podamos ver ya en persona y seguir tomando cafés. Bueno, muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!